¡Ay, Alfonso! ¡Ay, Joao! ¡Es mi madre, ¿eh? Una mano se alza entre la multitud Un rayo de luz aparece en el cielo Miles de voces cantan lo mismo son Somos fuerza, somos cambio, somos la generación De valientes que no callan hacia el cielo El recuerdo de las almas que cayeron Combatiendo contra el odio y el rencor Y es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Que la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Todo lo que hemos callado, ahora grita libertad Somos aliento, gladiadoras construyendo la ciudad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Por las calles suena el eco del valor En cada rincón un poeta en silencio Se despiertan con el ritmo del tambor Somos cambio, somos la revolución Derribamos las barreras del pasado Las palabras que se crean cuando hablamos Aprendimos que el secreto está en mirarnos Y apoyar a aquel que vive a nuestro lado Somos al viento, gladiadoras construyendo la ciudad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Son tus manos las que pueden ayudar Son tus manos las que pueden ayudar Somos la ciudad perdida La que sin miedo nos da la vida Somos la ciudad que no te miente La que acepta lo que sientes Somos la ciudad donde se escuchan Todas las cosas que luchan Somos aire y emoción Somos la revolución Somos pueblos sin bandera Sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría Y si te falta aquí tienes la vida Somos la ciudad valiente Somos un montón de gente Somos aire y emoción Somos la revolución Somos la revolución Somos aire y emoción Somos la revolución Somos la revolución Somos la ciudad de la alegría Somos la ciudad de la alegría Y si te falta aquí tienes la vida Somos la ciudad valiente Somos un montón de gente Somos un montón de gente Somos aire y emoción Somos la revolución Somos la revolución que si te falta aquí Somos la revolución La revolución queON